Vamos a continuar con reacciones sobre este tema, por supuesto, y ya tenemos enlazado con nosotros a la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva de Esteban. Muy buenos días, congresista, bienvenida. Congresita, ¿me escucha? A ver, vamos a tratar de mejorar la acumulación. Mientras tanto, como lo leíamos en el último tuit, el Frente Amplio ha ingresado a Mesa de Partes una denuncia constitucional contra Vizcarra por los hechos que le involucran, ¿no?, de haberse beneficiado con la vacuna de Sinopharm antes que todos los peruanos, incluso cuando fue presidente de la República el año pasado. Cresista, Santi Esteban, buen día. Buenos días, buenas tardes, Caterin. ¿Qué tal? Buen día. Justo mencionaba que el Frente Amplio ya ingresó una denuncia constitucional contra Vizcarra. ¿Algún otro tipo de acción o reacción van a iniciar a partir de ahora? Ahora ya se ha revelado mucho más información, ¿no? Ya tenemos los nombres de los funcionarios y familiares que se han beneficiado con estas dosis. Hemos ido dando poco a poco más nombres, como por ejemplo el señor Luis Suárez, el viceministro, no solamente se vacunó él, sino la hermana, la esposa. Vizcarra ha dicho que también su hermano se ha beneficiado con la vacuna y hay una larga lista que poco a poco iremos mostrando. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, Alberto, el tema de la acusación constitucional, bueno, la acusación constitucional es el presidente ex presidente de la República, que es, digamos, el camino que tendríamos que acusar ya, que la fiscalía pueda acusar directamente a Martín Vizcarra. Y nosotros lo que hemos hecho es que, digamos, se han presentado varias acusaciones constitucionales, en el sentido que, por ejemplo, la nueva bancada, la nueva constitución, ha planteado también una... La diferencia con nosotros es que nosotros hemos planteado por dos delitos que ellos no han propuesto. Nosotros estamos planteando cohecho, partido propio y corrupción simple. Y precisamente la corrupción simple y la acción constitucional. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros hemos planteado nuestra propia, digamos, acusación constitucional y esperamos ya ha sido ingresada el día de ayer. Así que, bueno, esperamos que sea vista lo más tanto posible en las comisiones. Tengo entendido que el Partido Morado también ha iniciado o ha presentado una denuncia constitucional contra Vizcarra. Caterin, te escucho con mucha interferencia. A ver, a ver si ahora sí me escucha mucho mejor. Le comentaré que se conoce también que el Partido Morado ha iniciado una denuncia, o ha ingresado una denuncia constitucional también contra el señor Vizcarra. No, escucho con interferencia, lamentablemente. No te estoy escuchando. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, a ver si por interno nos ayudan para poder lograr conversar con la congresista Rocío Silva Santisteban, que como ella nos afirmaba, se ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, pero a comparación de la bancada de nueva constitución, que también ha hecho lo mismo, ellos están presentando por dos delitos, cohecho pasivo propio y colusión simple. Se hace necesario también consultarle a la congresista por la posición conocida de Frente Amplio respecto a la vacancia en su momento de Martín Vizcarra. Recordemos que el Frente Amplio votó a favor de la vacancia, a excepción de la señora Rocío Silva Santisteban, y de la actual presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. ¿Congresista, ahora sí me escucha? Sí, a ver, sí, sí. Sí, ya. Ha quedado claro lo que usted nos mencionaba respecto a la denuncia constitucional presentada contra el señor Vizcarra por dos delitos, cohecho pasivo propio y colusión simple. Le quería consultar sobre lo que acabo de mencionar hace unos instantes. No se conocía, y esto es clara, la posición del Frente Amplio en su momento sobre la vacancia, que votó a favor de la misma, a excepción de usted y de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Ante los hechos ya conocidos, ¿se arrepiente de esa decisión? De ninguna manera, Cate, de ninguna manera. O sea, ¿tú crees que nosotros, Mirta Vázquez y yo, votamos para salvar a Martín Vizcarra, o votamos porque pensábamos que Martín Vizcarra no tenía ninguna responsabilidad? No. Nosotros, Mirta Vázquez y yo, por la vacancia, está por una defensa de la institucionalidad democrática. Porque consideramos, a pesar de la situación, a pesar de que teníamos el mismo diagnóstico de nuestros compañeros, el tema era la coyuntura, el tema era el contexto de la pandemia. La situación era, desde esa perspectiva, que no se podía tomar una decisión que era un quiebre en la institucionalidad democrática. Ese era el problema para nosotros. Pero no iba a ser un daño mayor mantener. La situación de emergencia nacional en medio de tantos muertos. Esa era nuestra posición. Y en mi posición, siendo firme. Y yo creo que la vacancia fue un grave error. Un grave error. Motivo por el cual hubo un gobierno de Manuel Irino, efímero, que además fue, llegó a un gabinete por el que nunca hubiera votado al pueblo peruano. Y encima de eso, además de todo eso, murieron dos personas en las movilizaciones. Conociendo el actuar del señor Vizcarra, de una y otra y otra mentira, no hubiera sido un error también mantenerlo en el cargo. Le dejo con esa consulta. Vamos a tener que hacer un abre pausa inmediatamente y volvemos con usted. Le pido por favor unos segundos. Gracias. Soy Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Propuestas son, hambre cero, con el voluntariado juvenil. Empleo masivo, con trabajo vecinal y rural. Postas COVID y oxígeno para todos. Seguridad con trabajo de vigilancia vecinal. Hoy el Perú no necesita. Acompáñame con tu voto. Ganaremos en primera vuelta. Sí se puede. A pesar de las mentiras y el sufrimiento, sigo creyendo en que se puede mejorar. A pesar de la desigualdad y la pobreza, estoy convencido de que podemos refundar el país. A pesar de la injusticia y la corrupción en la que vivimos, estoy convencido de que seremos mejores. Por justicia, salud, trabajo y educación. Nueva constitución. Soy Pedro Castillo. Este 11 de abril marca el lápiz de Perú Libre para devolverle la dignidad a todos los peruanos. Vengo del Perú profundo. Soy Ciro Gálvez, candidato presidencial por el partido Runa. Nacido en Salcabamba, Huancabelica. Soy notario de Huancayo hace 35 años. Ya es tiempo que los peruanos originarios gobernemos el país. Marca el símbolo de la persona. Vota por el Runa. Tenemos capacidad y construiremos un futuro mejor para la juventud. ¡Causate un Runa y hasta más y cuna! Este 11 de abril se realizarán las elecciones generales 2021. Todas y todos debemos acudir a votar. Para ello, la OMP viene implementando cuatro líneas de acción como la desconcentración de electores en más de 13.000 locales de votación, la aplicación de siete protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19, el voto escalonado, el cual recomienda la hora de sufragio según el último dígito de tu DNI, y el incentivo económico de 120 soles para los miembros de Mesa, OMP, Seguridad y Confianza. Vengo del Perú Profundo. Soy Ciro Gálvez, candidato presidencial por el partido Runa. Nacido en Salcabamba, Huancabelica. Soy notario de Huancayo hace 35 años. Ya es tiempo que los peruanos originarios gobernemos el país. Marca el símbolo de la persona. Vota por el Runa. Tenemos capacidad y construiremos un futuro mejor para la juventud. ¡Causate un Runa y hasta más y cuna! Vengo del Perú Profundo. Soy Ciro Gálvez, candidato presidencial por el partido Runa. Nacido en Salcabamba, Huancabelica. Soy notario de Huancayo hace 35 años. Ya es tiempo que los peruanos originarios gobernemos el país. Marca el símbolo de la persona. Vota por el Runa. Tenemos capacidad y construiremos un futuro mejor para la juventud. ¡Causate un Runa y hasta más y cuna! Seguimos en BUSI Noticias. Retomamos el contacto con la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Sante Esteban. Y le consultaba, congresista, gracias por la espera, sobre... Usted me decía que no se arrepiente de haber votado en contra de la vacancia porque estaba a favor de la institucionalidad, ¿no? Sin embargo, esto no exime, pues, de su posición respecto a la actitud de Martín Vizcarra por este favorecimiento a la vacuna. Pero yo le consultaba si no iba a ser, además, un error, conociendo ya cómo es el perfil clarísimo del señor Vizcarra, mantenerlo en el cargo, mantenerlo como presidente, engañando a todos los peruanos. A ver, Cátenez, tú me estás haciendo una pregunta contrapáctica. En el supuesto de que Martín Vizcarra no hubiera sido vacado, y en el supuesto de que si nos hubiéramos enterado, y en el supuesto de que... Bueno, no hay que hacer tantas suposiciones. Yo creo una cosa importante en estos momentos. El señor Martín... ...es responder por toda esta situación ante todos los peruanos. Eso es urgente, eso es importante. Y va a ser sancionado. Y si no es la acusación constitucional de Frente Amplio, será la acusación constitucional de cualquiera de los otros partidos que ha entrado y han ingresado ya en el Congreso de la República. Entonces, tenemos a una persona que además nos ha fallado no solo desde una perspectiva delictiva, desde una perspectiva de un delito de función, o en todo caso de una situación de función en que él ha traicionado al pueblo peruano, sino al margen de todo eso. Es que en medio de esta crisis sanitaria, de esta crisis política, estamos enfrentando una crisis moral. Y eso es terrible. Porque las personas... Estoy, digamos, viendo a las personas, escuchando a las personas. En estos momentos sentimos que es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y ya no solo que Martín Vizcarra se haya vacunado, sino que Pilar Marchetti, la ministra de Salud, que dijo que me iba a abandonar el barco, no haya mentido y se haya vacunado. Eso es verdaderamente un desastre. Y no solamente eso, Catherine, también que esas 480 y tantas personas, que por qué se vacunaron, qué en especial tenían. Yo sé que en esa lista hay muchos médicos. Y médicos que trabajaban en la primera línea también. Claro. Conozco a algunos. Pero, por ejemplo, en esa lista también está la señora Cecilia Blume. Y por qué ella va a ser vacunada. ¿Cuál es su, digamos, característica de trabajo? En primera línea. Ninguno. Ninguna. Ella como muchos otros, ¿no? Y muchas otras personas, ¿no? Familiares de... O sea, es el rector de la Universidad de San Marcos. Ajá, ajá, ajá. Pasando con él la semana pasada por un tema de un terreno sanmarquino que se tenía que, que se tiene que sanear. Y bueno, resulta que ahora sabemos que ha sido vacunado. ¿Por qué? Ahora un hecho grave también. ¿Por qué se ha vacunado el exministro de Trabajo? Ajá. O sea, que ha sido, que ha sido una persona que ha sido de la CGTP, de la CGTP, de la Confederación General de Trabajadores del Perú, traicionando a los trabajadores del Perú. Me parece terrible lo que está pasando. En una crisis moral tremenda, profunda, porque la gente se está muriendo, está saliendo a buscar oxígeno para sus padres, está recibiendo una cama UCI. Y ellos quisieron salvar primero su pellejo. Y tenemos a toda una élite reaccionándonos. Exactamente. Ahora, otro hecho grave es que la señora Mazzetti estuvo en el Congreso y mintió, le mintió a todos los congresistas, le mintió a todo el pueblo, porque evidentemente esta reunión se hizo pública y cuando se le consultó sobre si el señor Vizcarra, si sabía, si el señor Vizcarra había sido vacunado, ella dijo que no sabía, si otros funcionarios estaban involucrados, tampoco sabía, si ella se había vacunado, tampoco. Lo negó una, dos y hasta tres veces y le mintió al Congreso. Esto también es un hecho grave. Bueno, mentirle al Congreso, Catering, como sabes, no es cualquier cosa, digamos. Eso implica un dedito. Y la señora Pilar Mazzetti va a tener que ser acusada constitucionalmente también. Le escuché a usted en las últimas declaraciones que hacía a otros medios decir que la Universidad Cayetano tiene también responsabilidad en estos hechos si se refiere al destino de las 3.200 dosis de lote adicional de las vacunas. ¿No se reafirma en sus declaraciones? No, yo no dije que la Cayetano tuviera responsabilidad, sino que me sentía muy decepcionada como profesora universitaria que soy, no de la Cayetano, pero sí de otras universidades, del pronunciamiento de la Universidad Cayetano, que es un pronunciamiento para ponerse de costado y no decir nada prácticamente. Yo entiendo perfectamente que la Cayetano tiene que proteger a sus profesores, a sus investigadores. Obviamente, no, o sea, por ejemplo, el doctor Femán Málaga se tenía que vacunar, ¿quién puede? Claro, sí, él está ahí en primera línea, él está... Claro, es parte del grupo de investigación. Por supuesto que sí, o sea, eso no hay ninguna duda, ¿no? Y también, como le digo, ayer me llegó la lista a la una de la mañana y he estado revisando algunos nombres, pero bueno, no los he revisado bien. Y he visto que ahí también hay muchos médicos, médicos que yo sé que trabajan en el hospital lo hay, etcétera. Y a mí no me parece mal que se vacunen los médicos que están cercanos a una situación de la prueba de esta pre-vacuna, digamos, de Sinopharm. El grave problema es que ahí hay una serie de nombres que no tendrían por qué estar. Y son incluso personas, o sea, que es que, por ejemplo, el doctor Alinara y su esposa... Exactamente, sí. Digamos que a Alinara le pusieron una vacuna por médico y a la esposa, ¿por qué? Esa es la situación. Esa es una situación que tenemos que analizar. Hoy día vamos a tener que analizar eso. Sí, hoy justamente van a tener una reunión en el Congreso, ¿no? Para evaluar dos mociones de orden del día, tengo entendido. Ahora, bueno, yo tengo comisión de ética ahorita, que también es una comisión bien difícil, y a las 12 del día tenemos pleno extraordinario para evaluar la creación de una comisión, en efecto, Caterina, ¿no? Y bueno, yo creo que a mí, a mi entender, lo más práctico es el tema de la acusación constitucional. Ahora, lamentablemente, la acusación constitucional, como ustedes saben, tiene un proceso y el proceso es un proceso largo. Toma tiempo, sí. Y si el presidente de la subcomisión no se pone en las filas, va a ser demasiado largo. Bueno, congresista, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Vamos a estar atentos a este pleno extraordinario que se va a desarrollar el día de hoy para ver cuáles son las decisiones que se toman en ese sentido. Gracias, gracias por este contacto con nosotros. Muy amable, Caterina. Buen día. Muy amable, gracias. Muchas gracias.